Queso fresco batido con frutos rojos. ¿Qué os parece el nombre? ¿A que suena... a que suena sugerente? ¿A que dan ganas de meter una cucharada? Pues un postre de la mar de sencillo de hacer, muy sanote y que complementa perfectamente la viveza de nuestra sopa laxa. Así que venga, vamos al lío. Tenemos por aquí 300 gramos de fresas ya lavaditas y sin la ramica. Mira qué majos, qué bien me las han dejado. Por aquí arándanos también lavaditos y frambuesas. Entonces, 300, 100, 100. Esa es la proporción. Un chupito de licor de naranja. Vamos a darle toquecito alegre y sandunguero. Pondremos además ralladura y zumo de mandarina. Y luego por aquí el queso fresco que vamos a tunear. ¿Cómo? Con esencia de vainilla natural. Aquí tenemos los 300 gramos del queso fresco batido. Lo batiremos nosotros mismos. Es una especie de yogur a medio camino entre el yogur y el queso. Muy apto para deportistas. Y está muy rico. Canela, ralladura de limón, azúcar al gusto. Iremos poniéndole hasta que nos parezca que está bien, porque no todos tienen la misma acidez. Y luego para rematar, menta fresca y nueces. Postre sanote, que lo mismo te lo puedes apretar nada más recién levantado. Si vas a tener un día de estos activos o para merendolas, anota. ¿Por qué no? Primero de todo, vamos con los frutos rojos. Porque los tenemos que marinar. Los tenemos que estofar. En frío, pero estofar. Así que ponemos por aquí los arándanos, ponemos las frambuesas y cogemos por acá las fresicas. Que como son así, no demasiado grandes, compartirlas en diferentes formas. En cuatro las más grandes, las más pequeñitas por la mitad. Si son mágicas, las podéis dejar tal cual. Pero la historia es trocearlas para que suelten rápido el jugo. Los arándanos son bastante impermeables, pero las frambuesas también van a sudar. Y se va a quedar. Todo va a estar muy rico. Pero la salsa que sale de aquí, es para comérsela a cucharadas. Así que metemos todo por acá en un momentico. Con las fresas, la verdad es que hay que aprovechar la temporada cuando llega. Porque se van y luego las echas en falta. Y yo ya sabéis que me prohíbo un poco comprar fresas en pleno invierno. O una vez pasada la temporada, cuando ya entra lo fuerte del verano. Prefiero comprarlas en su temporadica. Las esperas con ilusión. Y cuando llegan, pues venga recetas. Ya lo sabéis que en la pera cuando llega la temporada de fresas, no paramos. Prácticamente cada dos postres que hacemos, tres llevan fresas. Ese es el porcentaje. Muy bien. Una vez que tenemos esto. Mira, aquí hay una parte de blanco que me da mucha rabia porque luego esto no sabe ni aporta. Vale. Ponemos, para marinar estos frutos rojos, atencióni, un chupito de cuantró, cualquier triple seco, todos estos licores de naranja. Si hay niños, prescindimos, obviamente. Pero si no, mételo un poco de alegría, macarena a tu cuerpo. Y ponemos también la ralladura de una mandarina. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a poner también el zumo. La acidez del zumo, más el licorcito, más el azúcar propio que tiene ya la fruta. Esto va a empezar a sudar, que no veas. Así que ponemos por acá zumo de una mandarina bien hermosa. Tapamos herméticamente. Damos unos meneicos para chafar sobre todo las frambuesas, que es lo que se chafa súper fácil. Que esté cerrado sobre todo, que si no la voy a liar. La has cerrado y lanzó. Así, cerradico en esta postura. A ver si voy a liarla aquí, para empezar a salir frutos rojos por todos los lados. Muy bien. Y con este pequeño meneo y dos horas en el frigo será suficiente. Ojo, no quiere decir que si está de un día para otro lo que hay ahí dentro no esté bueno. Es más, está riquísimo, pero ya va a parecer más a un puré. Se va a deshacer todo demasiado y entonces lo que quiero es que conserve la fruta, su textura y su sabor a fruta fresca. Si se os olvidan de un día para otro, a comérselas igual. Y por aquí, mientras tanto, queso fresco batido. Seguro que lo habéis visto. Bueno, si sois deportistas de gimnasio, queso fresco batido, os lo habrán dicho vuestros nutricionistas, seguro. Mucha proteína, súper bajo en grasas, incluso hay mucho 0%. Bueno, lo terminamos de batir nosotros. A mí, por lo que me gusta, es por la textura. Está riquísimo y tiene un sabor espectacular. Tiene el toquecito del queso fresco, con ese toque a sal muera, pero con la textura del yogur. Prácticamente se resume a eso. Vamos a poner un poquito de esencia de vainilla natural, muy importante. Le vamos a poner aquí, pasamos a otra ralladura, que va a ser la de limón, aparte de la mía, que ya llevo bastante ralladura encima. Venga, ponemos por acá y ponemos ralladura de limón y el temica de la canela. La canela, opcional. Yo, es que me flipa la canela. Me parece tan rica que le pongo, cuando hay frutos rojos, la canela, sí o sí. Mezclamos un poquito, que sigue teniendo un color bastante paliducho. Muy bien, sigue recordando esto a un yogur. Y ahora le vamos poniendo azúcar. A demanda, hijo mío. ¿Cómo que a demanda? Aquí hay 100 gramos. Le voy a poner 75, pruebo. Y si me parece que está bien, paro. Y si me parece que le hace falta más, porque me lo pide el cuerpo, se los pongo todos. Y ya está. Dos oricas han pasado en el frigo y tenemos la fruta, pues que ha sudado ligeramente, pero que conserva su cuerpo, su sabor, su textura totalmente. Muy bien. A partir de aquí, pues empezará a quedar la fresa más blandita, pero ojo, estaría tremendo. Me vais a permitir que pruebe un poquito el ajil y moji que lleva. A ver. Esto está tremendo. Tremendo, tremendo. Estaba pensando una cosa. Os he dicho antes, si hay niños, prescindid del licor de naranja. Mira, mejor. Si hay niños, prescindid de los niños y poned licor de naranja. Y hoy lo dejo la sugerencia, me parece que esto lo merece. Muy bien. En plátanos, ahora sí. Tenemos por aquí nuestro queso fresco batido y tuneado. Muy bien. Ponemos una buena cucharada. Madre mía esto. Si tiene fotos de Instagram y si tiene likes, falta aguacate y un mantelito de cuadros. Y apetarlo. Ponemos a continuación nuestro mejunjito mágico a base de frambuesas, arándanos, fresas y el jugo que han soltado al marinar con el zumo de mandarina y el licorcito de naranja. Venga. Generosamente. Como tiene que ser, lo tenemos. Ponemos y rematamos la jugada. Atención. Con unas nuecesicas que van a dar la textura crujiente y van a aportar también cosas buenas a nuestro cuerpo macarena. Como tiene que ser. Oye, esto lo veo de postre, pero una bolita de helado de vainilla, si queréis de postre. Pero así tal cual lo estamos poniendo, casi lo veo de desayuno de vacaciones. De levantarte por la mañana y decir, venga. Bueno, hoy se desayuna sano en casa, sin prisas, con calma y disfrutando de la conversación. Móviles fuera, muy importante. Y venga, vamos a darnos un homenaje que nos lo merecemos. Qué bonito es eso, eh. Fuera los móviles en el desayuno, por favor. Porque son armas de distracción masiva. Que se cargan eso las conversaciones, por muy tontas que sean. Si es que siempre hay algo divertido. O no, a veces. También es verdad. Pero vamos, yo soy de la opinión que en la mesa los móviles fuera. Porque si no, a lo que te das cuenta, en cuanto flojea un poco la conversación, la mano se te va al ojibiri y acaba enganchando el móvil. Y sería una pena no poder conversar mientras te apretas un postre como este. Hace efecto, el licor de naranja. Es un maravilloso queso fresco batido, con frutos rojos, es broma. Y con un macerado espectacular. Y nuececitas. Es un maravilloso.